Crisopher Guzmán es el entrenador y amigo de Wesley Vincent Carmona, doctorcito. ¿A qué punto son amigos? ¿Son amigos íntimos? No lo sabemos. Ahora, según el testimonio que él da, y comienzo aquí a hacer el contexto, compartían jugando básquetbol, pero también compartían la logística de copar una discoteca. ¿Y a qué me refiero copar con una discoteca? Bueno, al hecho de que doctorcito era el host, que le preguntan incluso qué es un host en el juicio, y él revela que es la persona que se encarga de armar el crew que va a consumir en una discoteca, y ya uno imagina que luego se repartirán las ganancias entre el host y el dueño de la disco como tal. Entonces, el doctorcito y estos datos ya eran conocidos, pero como las cosas han cambiado tanto, de repente resultan ser datos nuevos, a pesar de que fue lo primero que se dijo. Doctorcito usaba su influencia como host para, en caso de que hay que pagar, no pagaran. En caso de que hubiese que hacer fila, no hiciesen fila. Claro está, una vez entro, cada cual tenía que pagar su consumo, que es donde está en verdad el negocio, el negocio de la discoteca. Por ejemplo, los stand-up comedy, usted dirá, bueno, ¿dónde está el asunto de la plata? En el hecho de que precisamente un stand-up comedy atrae a un público X, a un bar, la ganancia de quien opera el bar es lo que consume el público, y el stand-up comedy se queda con la ganancia de la puerta, o sea, lo que pague la gente. O sea, la puerta mía del consumo es tuyo. Entonces, ahí está el negocio. Algo similar ocurre con esto de ser host y de reventarte una discoteca de gente. Entonces, todo eso ya se sabía. Fue lo primero que se dijo. Y ese muchacho, que no tendrá más de 25 años a juzgar por su fisonomía, ese muchacho lo que vino fue a confirmar eso. Pero también vino a confirmar la interacción de Luis y Chiquito con Dr. Cito. Pero, y aquí viene el punto, da un dato revelador, un dato sensible, un dato capital. Da un dato que no se puede pasar por alto. Y que sin lugar a dudas, será muy difícil explicar por parte de la barra de la defensa. Y es un dato que sí, los abogados de la familia de Joseph Fernández manejan, pueden, literalmente hablando, sepultar al doctorcito. Y ese dato lo dio ahí. Y tiene que ver directamente con lo que pasó la noche del asalto que le costó la vida a Joshua. Pero no estoy hablando del momento en sí. Sino de todo lo que ocurrió inmediatamente después con la figura del doctorcito. ¿Y qué fue lo que reveló Christopher Guzmán, Christopher Abreu Guzmán? Que cuando cerraron Kiss, ellos se van a otra discoteca. Oigan eso. Oigan qué bendita fantasía viven esos muchachos. Eso se llama vivir rulay. Si cerraron a las 3 de la mañana, para mí eso no es suficiente. Yo tengo que amanecer. Porque yo soy joven, tengo testosterona, tengo 25 años, todo lo puedo. Tengo que amanecer. Yo estoy a las 10 de la noche en mi cama. Hoy no dormiré temprano, porque hay un juego de eliminatoria, Golden State, Sacramento. Voy a ver ese juego. Pero salvo excepciones, a las 10 estoy en mi cama. A las 5 estoy en pie. Pero estos muchachos hoy día entienden que es una vida sana sacrificar la cosa más placentera que tiene el cuerpo, que es el sueño. Entonces, nada. Terminan a las 3 de la mañana de la discoteca Kiss y pretendían irse para otra discoteca. Cada cual pidió su Uber y se fue para la otra discoteca. Dice él que allá se encuentra con Doctorcito y lo ve nervioso. Lo ve nervioso y de mal humor a Doctorcito, dice él. Y que Doctorcito se niega a que culmine la operación que consistía en seguir el resto de la noche, si se le puede llamar noche a eso, será madrugada ya, en esa discoteca. Entonces, él dice, bueno, pero a lo que le responde, si no vamos a entrar, yo me voy. Él dice que él ve a Doctorcito mal humorado y que lo ve nervioso. Saque usted sus propias conclusiones. ¿Cuál es el giro que le dará a este hecho la barra de la defensa de Doctorcito? Es posible que ellos cuestionen ese testimonio. Es posible que traten de arrestarle veracidad. O también es posible que reinterpreten el nerviosismo y el mal humor que tenía Doctorcito a las tres y pico de la mañana. Pero ahí, en ese simple detalle del accionar del joven Wesley Vincent Carmona, ahí hay, como se dice por ahí, mucha tela de donde acordar. Él dijo otras cosas. Su testimonio duró alrededor de 30 minutos, pero de todo lo que él dijo, eso fue lo más trascendente. Yo coloco en un segundo plano el hecho de que él haya afirmado que existía en efecto una relación entre Chiquito, Luis y el Doctorcito. Lo pongo en segundo plano, pero esa descripción que él hace del carácter y comportamiento de Doctorcito y el hecho de que también manifestó que era la primera vez que lo veía así. Él dice también que luego al otro día él se entera que hubo un atraco en la discoteca de la cual salieron. En fin, entonces, ese es para mí el dato revelador. Ese es para mí el dato trascendente. El testimonio del joven está en YouTube. Usted puede, lamentablemente hay que decir, no tiene buen audio, pero sí con un poco de esfuerzo se puede entender casi al vuelo lo que él dice. Varias páginas lo han colocado, el testimonio, fuera de la página del Poder Judicial. Pero ahí está, y usted puede verlo también y apreciar otras cosas. A mí me parece que es un testimonio sincero, honesto, que no tiene el interés, en lo más mínimo, de enturbiar las cosas. Claro, seré yo ingenuo, pero lo estoy viendo así. Lo estoy viendo así. Sí, recordemos que en una ocasión el propio Ramón Tolentino le dijo al doctor Nastra que deje el caso del doctorcito así, que lo que él vio en el celular del muchacho era algo. Y en efecto, Ramón Tolentino nunca ha vuelto a hablar de ese tema hasta ahora. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Suscríbete, activa la campanita, comenta, dale like y comparte. Te recuerdo que Resorte Media tiene sus estudios disponibles para todas las personas o empresas que quieren alquilar espacios, rentar espacios para producir sus contenidos audiovisuales. En el 829-741-3061 te damos todos los detalles. En pie para el próximo. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.